El revólver Juan, el menor, hace honor a su nombre Lo más importante para él, las mujeres, sobre todo si son rubias Julio, el hermano de en medio Una flecha a Apache le destrozó el brazo derecho Ahora lleva el pensamiento puesto en el revólver y piensa mucho José, el mayor, temerario y valiente, piensa con los puños Y piensa muy bien ¡Gracias! Por fin ¡San Blas! Sí, yo ya sé por qué tienes tantas ganas de llegar Te advierto que si te desapareces como acostumbras te quedas aquí El señor Leslie nos espera pasado mañana y no podemos fallar ¿Estás advertido? Sí, patro, le prometo ser un buen muchacho ¿No tienen sed? Bueno ¿Qué les parecería un juguito? ¡Adilí! Un whisky Tres vasos de jugo de vaca ¿Quiere decir leche? Si usted exprime una vaca, ¿qué es lo que le saca? Pues leche Sí, sí, bueno ¿No han viajado? ¿Quiénes son? Son unos mexicanos Extraordinarios con la pistola, ¿eh? Los conocí en la frontera Les dicen los hermanos Diablo ¿Los hermanos Diablo? ¿Y quiénes diablos son los hermanos Diablo? ¡Shh! ¿Por qué? Para mí esos diablos no son más que unos pobres diablos Yo voy a probar fuerte ¿Se puede jugar? Pues por mí no hay inconveniente siempre y cuando traiga con qué Siempre traigo Siéntese El señor White El señor Britton Yo me llamo Julio ¿Qué no son ustedes los famosos hermanos Diablo? Sí, así nos dicen Hemos oído hablar muchos de ustedes ¿Se quedan mucho tiempo por aquí? No, solo esta noche Mañana salimos para Laurel Hemos comprado un ganado Ah, qué bien Cinco al centro Abren siete Sí Con que los Diablitos, no Sabe a estiércol ¿Sí? No sé, yo nunca he comido estiércol ¿Y usted? Dame dos Cámbiame la mano Esta ya se agrió ¿De cuántos quiere? También dos Si me llega el rey Requiero tres Levántese Juanito, ¿qué? ¿Me permite un segundo? Cómo no Gracias Voy a ver, me juego Veinte más Pierdo, señores Hoy no es mi día Lamento mucho tener que dejar la partida Pero mi hermano y yo tenemos que ir por el menor de la familia Pero volveré por la revancha Cuando guste, mi amigo José Sí, ya voy ¿Sabes a dónde? Me lo sospecho Los tapillos de ustedes Hasta luego Yo te juro que nunca voy a querer a ningún otro hombre ¿Tú también lo juras? Te juro que nunca voy a querer a ningún hombre No, Johnny, no Yo quería saber Si tú Si tú no gustaste nunca a otra mujer How dare you Si tú eres la primera mujer en mi vida, la única Oh, my darling Oh, my Johnny, my Johnito Oh Oh ¿Qué haces con papá? El no consentir nunca nuestros amores ¿Tú no gustarle a papá, Johnny? Afortunadamente ¿Qué? No, no, nada Ya sé que no le caigo ni tantito bien al condenado gringos Digo, a tu querido papacito Johnny ¿Por qué tú no robas, muchachos? Te llevas a México a vivir pan siempre contigo Y, oh, Johnny, sería tan romántico Sería precioso Vendría por ti en una noche de luna Ya Bajarías por tu balcón en una escala de cuerdas Te subirías a mi caballo Y nada, al galope hasta llegar a México Yo, my darling Pero, ¿sabes? Estoy pensando que a lo mejor mis hermanos no me dan permiso Es que yo estoy chico Pero no importa Huiremos juntos Y nuestro amor tendrá óptimos frutos O se dice óptimos Tendremos dos chilpayates A uno le pondremos Julio José Y al otro José Julio Y después cerramos el candado Oh, I like that But, but, Johnny A mi papá No gustarle que tú y yo frutos chilpayatos This is what's going on Mi madre No, mi padre Pues peor Right under my nose No, padre, I can explain You better not Usted no haciendo caso, hombre Me dice otra vez No tolerando, verica mía That's final Un momento, mister O no me hable en telegrama O me hable en buen inglés O en buen español Para que nos entendamos Mira usted, hombre Yo dice no volver, verica mía Usted no obedeciendo, burlándose Burlarse de Charles Simpson Está muy malo Porque yo mato como un perro Eso yo haciendo No, señor Simpson Usted no va a matar a nadie como un perro Usted tiene todo el derecho De impedir que mi hermanito Le haga el amor a su hija Pero de ahí a convertirlo en difunto No, hay un abismo Otra vez la historia de Romeo y Julieta Se repite Nuestras familias se oponen A nuestro gran amor Oh, Johnny Good bye Mi amor lo llevaré escondido aquí Tan escondido que cuando yo lo busque Ni yo mismo lo voy a encontrar Oh, my darling, my darling No me escupas Oh, Johnny Oh, Johnny Johnny No me pases, Johnny Gringo sangrón Oh, Johnny Hey, Joe, Frank Oh, no, Johnny Hey, help me Frank What are you doing, Frank? Hey, Joe Frank Come on What are you doing here? Father Frank Come on Por poquito te convierten en coladera, Casanova Es la última vez que te sacamos de un lío, ¿eh? Correr ese riesgo por esa pecosa Bueno, pero las pecas, la gracia, ¿no? Sí Yo creo que es la mujer más maravillosa que existe sobre la tierra Eh, para ti todas las mujeres son maravillosas Ya te he dicho que las mujeres solo sirven para complicar la vida de los hombres No, 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 ella no, ella es diferente Pero todavía la defiendes, idiota Por tu culpa hemos tenido que salir huyendo No compramos provisiones y nos faltan dos días de camino hasta Laurel Buen panorama nos espera Vamos ¿Y eso qué es? Parece un soldado Por favor, ayúdeme Por favor, ayúdeme Mi grupo fue atacado por los indios Todos murieron Solo yo logré escapar Al frente de los indios, iba él Por favor Necesito ir a Lálame Dígame a Lálame Tengo que hablar con el general Davis La vida de muchas familias depende de ello Por favor Lálame No, pues si lo llevamos, vamos a perder un día, por lo menos ¿Y qué, lo dejamos aquí? No, yo nada más decía Total, lo turnaremos en los caballos para no fatigar a uno solo Pues vamos, pues Perdone, la casa del general Davis A la salida del pueblo A la derecha, segundo rancho No, Tomás Tres tipos con facha de bandidos van a casa de su prima Lleva encargado un oficial muy mal herido ¿De Susana? ¿Qué podrá ser? Iré a ver de qué se trata Muchas gracias Hey, dame un whisky Perdone, el general Davis No está, yo soy su hija Señorita, mis hermanos y yo recogimos a un hombre que quiere hablar con su padre Dice que es asunto de vida o muerte Pásen, pasen, por favor ¿Dónde lo encontraron? Parece uno de los hombres del destacamento de mi padre Todos muertos ¡Todos! Fue él Fue él Maldito renegado ¿Renegado? Sí, señorita Por lo que hemos podido entenderle en el camino Parece que su patrulla fue destruida por los indios del renegado Pero ya se lo dirá él después Ahora está muy débil Yo creo que necesita comer algo ¿Y nosotros? Laura, dile a Rayo de Luna que prepare un caldo Y que traiga algo de comer para los señores Muchas gracias ¡Renegado! ¡Maldito renegado! ¿Por qué le da? ¡Maldito renegado! ¡Nos atacó en territorio de toro sentado! ¿Toro sentado? ¿Qué dice este hombre de mi padre? Este hombre dice que fue atacado en territorio de tu padre Mi padre nunca ataca a sus hermanos blancos Este hombre no dice la verdad Él no lo dirá todo cuando se recupere Pronto Tengo que ver al general Davis Me dijeron en el pueblo que ¿Quién es? Estos señores lo encontraron en la cañada del diablo ¿Solo? ¿Y por qué lo trajeron acá? Preguntaba por mi padre No ha podido explicarse Oh, perdón Mi nombre es Thomas Davis Laura y Susana son mis primas Yo me llamo Julio Y yo me llamo Juan José ¿Los hermanos diablo? Sí, señor Mucho gusto en conocernos No No, renegado, no No, no ¿Qué tiene que ver el renegado en todo esto? No puedo ver Algo me hicieron en los ojos El general Davis Quiero hablar inmediatamente con el general Davis Mi padre salió hace tres días Hacia el campamento de Paso del Águila Donde están construyendo el fuerte Yo soy su hija Si puedo ayudarlo en algo Señorita Quiero hablar con usted Pero a solas ¿Qué no oyes que quieren hablar a solas? ¿Cómo no? Si aquí se oye muy bien ¿Verdad, señor? Que se oye muy bien Sí Señorita Davis Sí ¿Estamos solos? Sí ¿Nadie puede oírnos? No, nadie Voy a decirle todo lo que pasó Fuimos atacados fielmente por los indios del renegado Mataron a toda la patrulla Durante el combate vi claramente cómo se le caía esto al renegado La cubrí rápidamente con mi cuerpo y me hice pasar por muerto ¿La medalla de identificación que usan los vigilantes? Hay que hacerla llegar a su padre inmediatamente Es cuestión de vida o muerte que llegue a su poder Él tiene los archivos y podrá identificar a la persona a la que pertenece Yo lo vi claramente Podría identificarlo otra vez si pudiera ver Maldito renegado Está cumpliendo su juramento Lo acabará con todos nosotros si no logramos desenmascararlo ¿Se han fijado qué lindos ojos tiene la hijita chiquita del general? A mí que me vayan trayendo otro pollo Prozallo ¿Qué pasa? ¡Lasaron un cuchillo por esa puerta! Claro, por aquí no pudo haber entrado nadie ¿Su cuchillo? No sé Debe haberseme perdido ¿Y las sacas? Que se las lleve la muerte hincada Claro, como Don Quijote tiene que ir al campamento de Paso del Águila No me puedo negar, fue un favor que me pidieron Total, son dos días Aunque fuera un minuto ¿A ti qué te va y qué te viene? Que la tipa esa tenga que ir a ver a su papá Y mientras tanto nuestras vacas Mira, tú y Juan van por las vacas Dentro de cuatro días los alcanzo yo en laurel Ya está Bueno, a mí me parece muy buen detalle de parte de José Pero, ¿sabe? Estoy pensando que es muy feo que la señorita esta La hermanita de... De la señorita de ahí y se quede sola Es muy peligroso Ya vieron lo que pasó ayer Misterioso lanzador de puñales Sacó su cuchillo y eso Yo creo que lo mejor que puedo hacer es quedarte Sí, así no hay peligro de que le pase nada a mí, güerita Que él se vaya a estrenar su chamarra y su sombrero nuevo Que están horribles Y tú te vas por las vacas Y nosotros te alcanzamos entre el cuatro días en laurel Me alcanzan sombrilla Ya estoy harto de ser su criado Tú nada más ves unos pelos dueros y mandas todo a la pelica Y claro, don caballero andante ¿Cómo va a negarse a lo que le pide cualquier lodo huasteco? ¿Y yo qué? Que me coma un león No, señores Yo mañana mismo me regreso Y como me vuelvan a hablar de vacas Los voy a mandar A que te la guardas, Luis Con Dios me apuesto Con Dios me teman Mira ¿Qué tal, moscas? ¿Qué tal, diablos? Ya siendo por aquí Iba de regreso a la frontera Pero me salió un negocito ¿Negocio? ¿Ganado? ¿Ranchos? Tú sabes que yo nunca me dedico a eso Es que es muy desagradable decir a lo que te dedicas, moscas ¿A quién le toca esta vez? Tú sabes que aunque lo supiera No te lo diría Pero ni yo mismo lo sé Precisamente por eso estoy aquí Debe ser alguien muy importante Ah, porque me pagan muy bien Así que los negocios prosperan, ¿no? Me alegro Este tipo por dinero es capaz de matar a cualquiera de su familia Unos huevos fritos con tocino frito y picol y refrito Miren, traiga dos órdenes No, mejor traiga tres O sea, ya no debe tardar y por lo menos que se vaya bien desayunadito Pero qué imbécil es tu hermano José Mira que levantarse a las seis de la mañana para arreglarlo del diapisito este Hay que salir temprano para alcanzar a la caravana Así nadie se dará cuenta No me cae aquí, por Dios que no me cae aquí Si fuera a ir con la señorita esa sola Bueno, la señorita esa Pero encima tiene que cargar con la aborigen esa Qué clase de asno es José, por Dios ¿Y las vacas? Ya, deja de pensar en las vacas, pareces toro Además así es José, tú lo conoces mejor que nadie No te sulfures Total, tú y yo nos iremos por las famosas vacas Y dentro de unos cuatro días nos reuniremos con José en Laurel A mí lo que me parte el alma es tener que dejar sola a la chiquita esta Pero lo primero es lo primero Julio Ahora que me acuerdo En Laurel está Mari Julio ¿Otra vez? ¿Te acuerdas? Qué lindos ojos tiene Mari Ni lo intenten siquiera De manera que nosotros somos tu negocio En este momento lo acabo de saber Cientos diablos Pero tengo necesidad de ese dinero Va a ser muy difícil que lo cobres Por la espalda, ¿no? Yo no me trago eso de que te pagaron para que nos asesinaras En este pueblo no nos conoce nadie ¿Quieres jugártelo? Anda, pero de frente Te les juro, muchachos, que Pues yo no tengo nada en contra de ustedes Lo que pasa es que anoche cuando Cuando me dieron el trabajo Pues no me imaginaba que De quién se trataba Pues ahora vas a decirnos quién fue el que te pagó Caramba, José Tú sabes Que yo no soy un cobarde No se puede decir eso Lo que pasa es que Primero muerto antes que delate a alguien Tú lo has decidido Y esta En medio de las dos cejas Ya no dispare, ya no Es que me apagó por el trabajo Fue Nadie Cero y van dos En este pueblo los cuchillos salen de las paredes Lo callaron muy a tiempo ¿Quién le habrá pagado a este para...? Eso lo saben hasta los párvulos El renegado ¿El renegado? ¿Y qué tenemos nosotros que ver con el renegado? ¿Qué le hemos hecho a ese señor para que no nos quiera? Yo supongo Yo creo que a lo mejor es porque Uy, José, no vayas Mejor nos vamos los tres por las vaquitas Y así no nos metemos en líos, ¿no? No, ¿verdad? Es puntual la señorita, ¿eh? ¿Vas? Don Cacahuate también Espero que me perdonen, pero tuve que hacer mi equipaje ¿Su equipaje? Sí, señor, yo también voy Se trata de Susana y mi deber es estar al lado de ella Contando con la ayuda de ustedes No, 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 oígame, no Ustedes es mucha gente Con la ayuda de este nada más Ah, espero que no habrá inconveniente, ¿verdad, señor? Así seremos dos No hay ningún inconveniente Suba Entonces, con su permiso, voy a instalarme Este cree que se va de vacaciones Así que te salió nana, ¿eh? Buenos días Bueno Ya estoy lista ¿Cuál es mi sitio? ¿Su sitio? Ajá ¿Cómo? ¿Usted también va? Naturalmente, tengo que acompañar a mi hermana Bueno, pues, como te decía Cuando regresemos, José y yo Espero que esté arreglado perfectamente el asunto de las vacas, ¿eh? Cuida mucho de las vacas, ¿eh? Dentro de cuatro días en la Orel, ¿eh? Cuídate mucho, José Y sobre todo, cuida de sí No te preocupes No te preocupes ¡Gracias! ¿Cansada? No, me siento muy bien. No tengo con qué agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No tiene la menor importancia. Yo sé que... que les he causado muchos trastornos. Su hermano me mira con unos ojos. Es que le gusta jugar al ogro. Pero hubiera sido incapaz de quedarse. Sobre todo pensando que hay peligro. ¿Y usted cree que lo hay? No, cuando menos por ahora. El renegado nunca atacaría una caravana. ¿El renegado? ¿En qué piensa? El capitán tenía algo en la mano que no quiso entregar a nadie. Cuando entramos al cuarto, ese algo había desaparecido. Usted era la única persona que estaba ahí. Se la quitó el renegado. Es la medalla de identificación de un vigilante. Sí, ya las conozco. Mi padre sabrá quién es ese hombre. O esa mujer. Porque en ese grupo también hay mujeres, ¿no? Y mis ojos indiscretos su blanca pierna seguían. Y ella, cantando y riendo, les decía con sus ojos a los míos. Esténse quietos, muchachos. De piriquitachos. De quiquirismiquiris con pistachos. ¿Y eso qué es? Es latín. ¡Ah! Luego hacia mí se inclinaba en su boca, ya trayendo suspendida una cereza. Y yo mi boca de fuego sobre su boca posaba. Y ella, cantando y riendo, me dejaba la cereza y se llevaba mi beso. De piriquiteso. De quiquirismiquiris con posteso. ¡Qué divinos! ¿Son suyos? En colaboración con un amigo mío que trabaja de poeta que se llama Víctor Hugo. ¡Ah! Hermano tuyo, Carabufalo Cosette. ¿También hacer versos? No que vaya. No hace nada. Lo único que le gustan son las vacas. Y otras cosas. ¡Mulas! Dígame otro. Podría pasarme toda la vida oyendo sus versos. Tengo tantos. A ver, déjeme ver. Tengo uno que hice antier en la mañana. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala en sus cristales Jugando llamarán. ¡Qué romántico! ¿Y eso que ha estado malito? ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Perdón. Perdónen un momento. Tengo que ver a mi hermano. Acabo de ver a un joven con plumas allá arriba. Sí, ya lo vi. Lo viene siguiendo desde que salimos. Lo malo es que no vamos a tardar en dejar la caravana y entonces iba a empezar lo bueno. ¿Crees que se habrá dado cuenta José? Me imagino que sí. Juan. ¡Oy! Aquí nos separamos Dándose prisa mañana por la tarde Llegarán al campamento de Paso del Águila Saluden de mi parte al general Davis Buena suerte, señores Muchas gracias, coronel Hasta luego ¿Quién es? El coronel Cody Más conocido por Buffalo Bill Ahora sí, ¿eh? Solitos O la bebemos o la derramamos Sí No, 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 no condeno ¿México está muy lejos? Sí ¿Es bonito? Sí Me gustaría ir Bueno ¿Usted no sabe hablar más que dos palabras seguidas? Sí, no Sí sabes No, gracias No me cae bien su primo Es buena persona Desgraciadamente bebe demasiado Por eso no me cae bien ¿Son bonitas las mexicanas? Sí, muy bonitas Déjense ríe Yo estoy muy contenta porque tú hablas mucho ¿Y las mexicanas van a fiestas? Sí ¿A fiestas y a bailes? ¿Como nosotras? ¿Bailan toda la noche frente a la hoguera? Frente a la hoguera no Las fiestas son en jardines y a la luz de la luna Las muchachas se visten de blanco para verse más bonitas ¿De noche? ¿A la luz de la luna? Qué bonito debe ser Me gustaría mucho ir a una de esas fiestas Estoy seguro que bailaría toda la noche ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues No sé ¿Y es cierto que cuando los mexicanos reciben una decepción amorosa Se van de monjes a un convento? Sí Pero eso es solamente cuando no tienen valor para morir por su amor Cuando quieren de verdad no se resignan a perder a su amada Van por ella La montan a un caballo Y la llevan a unos altos montes llamadas montañas del amor fracasado Entonces él abrazado a ella se lanza al abismo al grito de Juntos para siempre ¡Ay, qué hombre! ¡Julio! 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 Ahorita vengo un momentito por favor, rama Mira, un regalito Ya se los había yo dicho En cuanto nos quedemos solos van a empezarnos con golazos ¡Miren! Los indios Nos atacaron anoche ¿Anoche? Los indios no atacan de noche Pero los del renegado sí Mataron a un compañero Yo escapé ¿Cuántos eran? Estoy seguro que pasaban de una docena ¿A dónde iban? Íbamos a Tarque En territorio de los pies negros Sí, ya sé dónde es ¿A qué? Vendemos chucherías a los indios Adornos, colgajes En fin No es mal negocio Aunque se arriesga el pellejo Si hubiera sido antes, se hubiera ido con la caravana Nosotros vamos para el campamento de paso del águila Si quiere venir Ahí podrá conseguir un caballo Gracias, señor Muchas gracias Me llamo Sharon, señor Son mis hermanos Julio y Juan Yo soy José ¿Los hermanos, diablo? Qué suerte en haberme los encontrado Qué suerte Si tiene hambre En el carro de atrás hay comida Gracias ¿Es la costumbre recoger a todos los vagabundos sin saber quiénes son y a dónde van? Sí, señorita Es la costumbre ¿Quién es? No sé Lo atacaron los indios del renegado anoche ¿Los indios lo atacaron de noche? Sí, eso dijo ¿Los indios lo atacaron de noche? ¿Cansada? No Soñaba ¿Se puede saber? Sí Soñaba que estaba a la orilla de un lago maravilloso Se oía una música que parecía bajar del cielo Me acercaba a la orilla Veía mi imagen reflejada en sus aguas De pronto Atrás de mí Una imagen aparecía Y cada vez iba siendo más clara Y... ¿Y? Y cuando estaba a punto de ver quién era Desperté Ya, 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 mis cielos No es más que un coyote Un... Cotoye... Coyote Sí No es más que un tren Ay, qué Jeje Soñaba Coyote De aquí Claro De aquí Supongo De aquí Un brindis Brindo por mí Por todos ustedes Por el general Davis Y porque pronto agarren al renegado Dios lo quiera No, si se trata de brindar por algo Yo brindo por los ojos más bonitos del mundo Bueno, a descansar Salimos en la madrugada Buenas noches Que descansen Papá no quiere que nos desvelemos Y es hora de hacer la mente Buenas noches Que descanse Bingo, Pellata Con que Wingo Pellata, ¿no? Con que no querías venir, Wingo Pellata Ustedes acuéstense Yo voy a ser la primera guardia Sí, y después tú haces la segunda Y él Hace la tercera No quiere tomar un traguito No, pero ya cuente No se ha desvelado Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! 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 Ándale, Laura, ándale, te toca a ti. Ándale. Ah, eres tú. Me gusta más Laura. Toma. 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 Oh. No, no, estate quieta. No jalen, hombre, que descobijan. Bonita manera de hacer guardia. ¿Sabes? Es que estoy oyendo a ver si vienen indios. Es para despistar. Óyeme, levántate. ¿Qué te costará yo? Solo porque tú quieres, porque yo no tengo sueño. No. ¿No te vayas a dormir? ¡Scríbete! Fue un coyote Buena puntería Que no podía dormir Este silencio me enferma Nada más a usted El silencio en las montañas siempre es de buen agüero Indica que las fieras duermen ¿Y usted no va a dormir? Ya dormí un poco Yo duermo poco pero bien Nada le quita el sueño, ¿verdad? Nada Quiero preguntarle algo Dígame ¿Por qué no me soy simpática? No, es que Yo siempre estoy en mi sitio Además no dejo de pensar en Es mi turno No me gusta el agua No me quita la sed ¿Y el whisky sí? No haga que le prohíbe el alcohol Mida sus tragos No después pida más agua de la que le corresponde No necesita compañía Puede ir sola No se va a dejar que le prescione No se va a dejar que le pierda ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! Con que tirando al blanco, ¿no? ¿Qué pasa? El señor que quería convertirnos en coladeras, pero falló. Estaba fingiendo desde que lo encontramos en el camino. No había huellas que indicaran que había sido atacado por los indios. Ahora mis hermanos van a tener una larga conversación con él. ¿Verdad, Julio? ¿Verdad, Juan? Ahora vas a ser tan amable de decirnos por cuenta de quién querías agujerarnos el pellejo. Porque tú no eres el primero. Juanito, ¿te acuerdas lo que le hacen los pieles rojas a sus enemigos? Creo que era con esto, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo se va a ver sin su linda cabellera? Aunque yo creo que no va a ser necesario. Estoy seguro que nos va a decir quién es el misterioso señor que no nos quiere. Nos vas a decir, ¿verdad? ¿No será capaz, verdad? Sí, sí es. Cuando se trata de tipos de zarraleas, sí. Además, es su vida o la nuestra. ¡Habla! No, por favor. ¡No! ¿Quién fue? No. No. ¡No, no, no! Le ruego a las damas que se retiren. ¡No, no! No, por favor. ¿Quién fue? No, por favor, no. ¿Quién fue? Está bien. Diré quién fue. Mátenlo de una vez. No poco a poco. No hay necesidad de hacerlo sufrir. ¡Borracho imbécil! Ya vuelve el tirán otra vez. No, por favor. Dígale que no le pegue. De manera que su primo lo iba a matar y mi hermano no le puede pegar. No es usted muy justa que digamos. Déjelo, señora. Mi hermano sabe cómo tratar estos asuntos. Es usted un salvaje. Golpear así a un pobre borracho. Bueno, yo me voy porque ya va a amanecer. Voy a preparar tus alimentos para que no se te arruine el estómago. se le cayó. Muchas gracias. Si este espejo fuera un lago podría ser su sueño, ¿no? Tuve mucho miedo anoche. ¿Por? Por ti. Digo, por los tres. Ese hombre pudo haberlos matado. Bueno, pero... Afortunadamente ya pasó todo. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna, la luna brilla y se respira mejor. Bueno, ya dénse prisa, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro ángel de la guarda sigue al pie del cañón. Sí. Debe ser algún explorador porque no he visto a ningún otro. Creo que voy a tener que hacerle una visita de cortesía. Con tu permiso. Y he matado a un hombre. Soy un asesino. El alcohol no conduce a nada bueno. Pero no es solamente el alcohol. Tengo los nervios destrozados. Y precisamente cuando ese hombre iba a hablar, merezco la bonita. No debería haber venido. Pero se trataba de... ¿De? De mi prima Susana. Pues valiente ayuda resultó usted. Lo felicito. Ese hombre, el que quiso matarlos, ¿quién lo habrá mandado? Desgraciadamente, no le dio usted tiempo de decirlo. No. 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 No, no, no. Sí, él lo tenía dominado. Él lo tenía dominado. O por lo menos cárgalo, ¿no? ¿Cárgalo para qué? Lo necesitamos. Ándale, ándale. ¿Qué regalito que traemos? Nos venía siguiendo desde ayer. Yo creo que es mejor que nos acompañe, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué no seguías? ¿Dónde está tu gente? Wingo, leica, malaita. Atasca, whisky. Whisky, a gas, camezka. No hablará. Todo es inútil. Vamos a llevarlo con nosotros. Falta poco para el campamento. Ahí se lo entregamos al general Davis. ¿Ya viste? Es igual a los otros. Tenemos que darnos prisa. El renegado y sus indios deben andar cerca. En el campamento estaremos seguros. Es igual a los otros. ¿De qué sea de la tribu del renegado? ¿Creo o no? Estoy seguro. Nos seguía desde ayer. Es raro que el renegado no se haya preocupado por nosotros. A lo mejor está entretenido con algo más importante. Esa es la tienda de papá. Pero, hijitas, ¿qué hacen ustedes aquí? Es realmente peligroso lo que han hecho. Aquí estamos expuestos a un ataque de los indios del renegado en cualquier momento. Padre, hemos venido a traerle la medalla que por fin puede revelarle a usted quién es el renegado. Cuando la sierra huele a leones, que el puma anda cerca. ¿Por qué no dices? ¿No huelen a indio? Apenas tuvo tiempo de contarnos los sucesos de la cañada cuando cayó muerto por alguien que le lanzó un puñal. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Atamachuca! Mira. Nuestro ángel de la guarda. ¡Aten! ¡Aten! Tomás. De mis antepasados, heredé la astucia de engañar al blanco. Los espíritus no son propicios, pero esos espíritus necesitan más para poder estar satisfechos de nosotros desde la montaña gris. Necesitan las vidas de los rostros pálidos. Dos escaparon. El hermano de estos y rayo de luna, la hija del hombre que tiene corazón de coyote y que es amigo de los rostros pálidos. Pero pronto acabaremos con él también. Yo, el hijo de nube gris, el gran jefe a quien estos perros llaman el renegado, os ofrezco sus cabelleras. ¿Qué ser tú? ¿Qué parecer? ¿Ardilla loca? ¿Yo? Yo soy pico de águila verde. ¿Y tú que preguntas como si tuvieras corazón de conejo miedoso? ¿Quién eres? ¿Ser lobo ligero? No. Eras, chato. Tú, que osaste levantar la mano al elegido de los grandes espíritus, tendrás la más horrible de las muertes. ¡Hasta que la vida sos! ¡Está elegida bien! ¡Sos o sin! Al cebrioso reclama el derecho de vengar la ofrenda que le hiciera este perro. Uy, sospecho que eso lo dicen por mí. ¿No? ¡Aguay! ¡Ana que te ajoa! ¡Atcarango, Atacayaka! Pónganlo al centro. Morirá también. ¡No! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! Eh, gran jefe de toro sentado. Tú te has portado muy bien con todos nosotros. Yo te voy a regalar un caballo precioso que tengo ahí. Bien. Tú regalarme caballo, yo regalarte hija. ¿Regalarme hija? Yo le agradezco mucho, jefe, pero... ¿sabe? Yo no puedo. Tú casarte con Rayo de Luna antes de que salga Gran Padre Sol. O morir antes de que salga Estrella de la Tarde. Gran jefe, yo me casaría encantado, pero ¿sabe? Tengo mi brazo roto. Y en segundo lugar, mis hermanos y yo tenemos que regresar inmediatamente por unas vacas. ¿Verdad, muchachos, que tenemos que regresar por unas vacas? ¿Tú tienes que ir al ranch inmediatamente por algunas vacas? Yo no, ¿y tú? Pues, ¿cuáles vacas? ¿Qué? ¿Tú has dicho mentira? No, 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 gran jefe, se lo juro. Tenemos que regresar inmediatamente por las vacas. ¿Verdad, muchachos, que tenemos que regresar inmediatamente por las vacas? Nos urge regresar por las vacas, ¿no? ¿Qué dice? Que nos urge regresar al rancho por las vacas. ¿A mí también? Sí, a ti también. Ya no sean payasos, hombre. Juan, dile al gran jefe que nos urge regresar por las vacas. ¿Le digo, José? Pues, díselo. Jefe, nos urge regresar por las vacas. No seas animal más convincente. Díselo otra vez. Jefe, nos urge regresar por las vacas. Ve con los tuyos, Julio. Vete si quieres. Pero... ¿Sabes lo que sucedería si te quedaras? ¿Lo has pensado? Serías el rey de mil tribus. Todas esas tierras serían tuyas. Podrías ir y volver cuando tú quisieras. Y yo siempre te estaría esperando. Yo seré tu esclava. Y tú mi rey. Tendrás vacas. Y hermosas hijas. Te daría una cada año. ¿Una vaca? Una hija. ¿Dices que podría ir y volver cuando yo quisiera? Bueno, vámonos ya, Julio. ¿Rey de mil tribus? Vámonos, Julio. ¿Dueño de muchas tierras? Julio, se está haciendo tarde, ¿eh? Yo rey. ¿Y tú esclava? Julio, nos urge regresar por las vacas. Nos urge mucho. Una hija cada año. Bueno, Julio, vámonos ya. No seas payaso. Sí, payaso y sangrón, ándale, vámonos. Julio, te esperamos afuera. Te damos diez minutos. Si no sales, nos largamos, ¿eh? Diez minutos. Nos largamos, ¿eh? ¿Ya pasaron diez minutos? No te hagas idiota, ya llevamos media hora. Bueno, ya nada más lo esperamos cuatro horas, ¿eh? Si no sale, me voy con la hijita del general Davis. Tú también me quieres dejar, Juan. Lo siento mucho, José, pero... Pero es que la quiero. No la quieres, Juan. Sí, sí, la quiero, José. No la quieres. No la quieres. La quiero, José. No la quieres, Juan. La quiero. No la quieres, Juan. Sí, la quiero. No la quieres, Juan. No la quiero. Hasta ahora, nadie que lleve nuestro apellido ha cometido la horrible infamia de casarse. ¿Cómo y papá? Bueno, papá es distinto, se casó con mamá. No con una tipa que ni siquiera es de la familia. ¿Sabes qué es lo que creo yo que sucede? Que esto lo está haciendo Julio nada más para molestarme a mí. Ha de haber dicho que se quede el escuinkle solo con su hermano José y yo aquí me queso. No, 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 no. Déjalo, déjalo, José. A mí no me importa. Ha de haber dicho que llore. Pero si cree que voy a llorar, está muy equivocado. ¿Yo por qué voy a llorar? A mí qué me importa que se quede. Ha de creer que lo quiero mucho, pero está muy equivocado. Que se quede. No voy a llorar de ninguna manera. Ya, ya. ¿Yo por qué voy a llorar? Si no me importa nada, dile que se venga con nosotros. Ya, Juan, Juan, ya. ¿Qué va a decir de nosotros, José? Ni modo, Juan. Somos dos hermanos huérfanos. Es Julio. Julio. Mi Julio, mi hermano mío de mí. Píquenle. ¿Por qué píquenle? ¿Se acuerdan que todo sentado estaba acostado? ¡Ya se levantó! Píquenle a galope. ¡No se levantó! ¡No se levantó! ¡No se levantó! ¡No se levantó! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.